Yo no lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me parezca, sí Yo, 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 yo me parezca, sí Ella estuvo un ensinante No me importa si te es crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca, sí Yo, 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 yo me parezca, sí No me importa si es casada No le quiero ventanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca, sí Les quiero recordar que este mod es un JS con textura Así que, bueno, la textura se instala de la siguiente manera Le dan a la llavecita Se van a opciones de lugar launcher Se van a las texturas Y aquí está lo que sería la textura Vamos a instalarla de nuevo Aquí está la textura Se van a la carpeta de vehículos mod Y aquí estará Al igual que el mod, hacen lo mismo Y bueno, corre video Hey, que tal chicos, como están Espero que estén bastante bien Y bueno, hoy les traigo lo que sería La review de un mod que está bastantemente Bueno, bastante estupendo, iba a decir Y bueno, este mod es de vehículos Que la verdad está muy épico En la descripción van a tener todo lo necesario Para descargar el mod Y bueno, en el inventario Tienen lo que serían las herramientas Y los crafteos de cada vehículo Como ven, aquí tenemos un bulldozer Un carro, una avioneta Un tanque Y lo que sería Un avión de batalla Aquí está la llave que es necesaria Y la gasolina sobre todo Primero vamos a probar el bulldozer Le echan la gasolinita Ahí está Se suban Ahí se me va Se suben y bueno Este que Que especialidad tiene Bueno, es una excavadora Como ven Aquí vamos a A excavar aquí No excava Ah, muy bien Sí, sí excava Y tiene toque de seda No sé por qué tiene toque de seda Y funciona también en árboles A ver, vamos a Funciona para grava Pero para árboles no Solo para la tierra Pues es obvio, ¿no? Y bueno Este sería lo primero Lo segundo sería Este maravilloso carro Que ahí se me va también Este, les quiero decir Que esto es Un aldeano con textura Pero da igual, ¿no? Este es el carrito Que está muy a pico Para su mundo survival Trepa también No sé por qué trepa Pero bueno Este, este sería El vehículo Bueno, nos bajamos Porque chocamos Este, el siguiente Sería un aeroplano Bueno, no lo voy a mostrar ahorita Este, el otro es el tanque Le dan la gasolina Y se trepan Y tiene la especialidad De disparar Como cualquier tanque, ¿no? Obvio Eh, no puedo dar vuelta Allá Aquí vamos a disparar Muchas TNT Y nos bajamos Bueno Aquí está este A ver El siguiente sería Un Splat Spire Fire O un avión de guerra Lo ponemos Le echamos su gasolinita Y nos trepamos ¡Ah! Este también dispara, creo Vamos a ver Una bomba Este, no puedo salir, chicos Perdón Vámonos a irnos Lo más fuera Que pongo Lo más Este, afuera Que podamos salir Perdón Me atrave Y bueno Vamos a poner el avión Ahora sí Le echamos la gasolina Y nos trepamos Y bueno Le dan hacia arriba Apuntan hacia arriba Y vuela Como ven I believe I can fly Aquí pueden A ver En tercera persona Para que más bonito Más chulo Y como ven Aquí estoy Hola Aquí estoy Vamos a saltar Este Y bueno El siguiente Sería lo que sería El aeroplano Como ya Prueba final Este Bueno En la descripción Como siempre les digo Va a estar lo necesario Para este mod Y bueno Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te recomiendo Que te suscribas Rápidamente Deja tu like Tu comentario Y bueno Nos vemos Por un siguiente video Bye Everything changes Chau Chau